hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy amigos tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente amigos se acaba de emitir el reporte acerca sobre la alerta de tsunami para el país de filipina y también otros países que podría haber llegado este tsunami según lo que han mencionado las autoridades amigos se ha desactivado la alerta de tsunami en filipinas tras el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la costa de dicho país se menciona que el seísmo se ha producido a una profundidad de 65.6 kilómetros y se esperaban daños y réplicas es así amigos entonces como podemos apreciar se ha desactivado la alerta de tsunami esta es una buena noticia entonces amigos este sismo no va a producir un tsunami ni en filipinas ni tampoco en otros países como por ejemplo países de américa que efectivamente como nosotros sabemos siempre que ocurre un sismo en filipinas o en cualquier país del asia siempre tiende estos tsunamis a emitir también una réplica en otros países americanos muy bien amigos entonces la información también se centra en que se ha producido un terremoto de magnitud 7.1 a unos 63 kilómetros al este de filipinas ha informado el servicio geológico de eeuu el sistema de alerta de tsunamis de eeuu ha emitido una alerta de tsunami que minutos después fue desactivado justamente por el instituto filipino de vulcanología y sismología este mismo organismo se ha señalado que se esperan daños y réplicas del temblor según la información al medio comunicativo cnn el seísmo se ha producido a una profundidad de 65.6 kilómetros según informó el servicio geológico de eeuu muy bien amigos entonces este es el reporte se ha desactivado entonces la alerta de tsunami en filipinas y también en otros países entonces amigos esta es una buena noticia y estaremos ampliando información en los próximos vídeos cuídense bastante nos vemos no 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 no